Santuario Santa María del Pueblito, Querétaro. Guión arriba, mi centauro del norte, gritó un querétaro a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato independiente a la presidencia, al verlo pasar montado en su caballo tornado por las calles de esta comunidad. Ad Choices Advertising Sin Read Invented By The H. Esta mañana, el gobernador de Nuevo León con licencia arrancó su gira por la entidad con una cabalgata, acompañado por un centenar de jinetes que fueron convocados por las redes sociales. Si ya estás hasta el tronco, vota por el bronco, repetía el aspirante presidencial desde su caballo favorito, valuado en 250.000 dólares. Cabe destacar que el corcel es un frisón holandés, raza proveniente de la región de Frisia en los Países Bajos. Así, entre las calles del centro de esta ciudad, saludó a toda la raza, a comerciantes, amas de casa, pero sobre todo a niños y adulto de la tercera edad. ¡Gracias!